Con este partido entre los reclusos del expenal García Moreno y exfutbolistas profesionales, acompañados de quien fue el arquero de la selección y hoy ministro de deportes, se presentó en este centro penitenciario el proyecto Festival Recreativo. Se da la oportunidad mediante el juego de mantener una mejor relación también internamente. Aquí en presencia de varios representantes de los internos y en un evento que contrastaba con la infraestructura y el hacinamiento de los más de mil reclusos que permanecen en este centro carcelario, las autoridades anunciaron el inicio del programa que les permitirá practicar deportes al interior. Incentivando de esta manera al privado de libertad para que forme su cuerpo y su mente de manera positiva. Le solicito que el mismo se amplíe en cuya duración de cinco meses se extienda por lo menos a un año calendario. Y no solo eso, solicitaron los reos. Ellos aplaudieron la iniciativa, pero también recordaron a la ministra de Justicia que su situación requiere mayor atención. Las cosas no están funcionando como nosotros quisieramos, ya que no están respetando nuestros derechos adquiridos y algunos beneficios de ley. Fueron minutos de alegría en este partido, un evento deportivo que les hizo olvidar por un momento su situación carcelaria. En Quito, María Gracia, costa 24 horas. Gracias por ver el video.